¿Sabías que las fechas especiales como Hot Sale, Cyber Monday o Black Friday son los momentos de mayor venta? Soy Sofía Galarreta, agencia certificada de Mercadojobs y vamos a hablar de las recomendaciones para romperla. Los eventos comerciales son momentos ideales para conectar con tu audiencia y acercarles una propuesta única. Seguramente preguntarás ¿cómo lograrlo? La clave del éxito es la planificación. En Galarreta trabajamos con una estrategia de tres pilares destacados. Quédate ahí que te cuento cómo lo hacemos. En primer lugar, trabajamos sobre los medios propios, aquellos en los que tenemos control y nos dan posicionamiento orgánico. Estimá tu demanda para no perder ventas o contar con sobrestock. Ofrece descuentos y precios atractivos para ganarle a la competencia. Realizá entregas veloces, un tip sumá full o flex. Personalizá tu tienda, colocá banners y mensajes atractivos para captar la atención de los usuarios. En segundo lugar, trabajamos sobre los medios pagos, aquellos que se activan con una inversión adicional. En las diferentes plataformas como Meta, Google o Mercado Ads, siempre vamos a buscar convertir en ventas. Para eso te sugerimos ajustar los presupuestos y maximizar las conversiones. Y siempre acompaña esta estrategia con email marketing, notificaciones push y otras herramientas de ventas. Por último, están los medios ganados, que son el resultado de tu propuesta de valor, capacidad operativa y la elección del consumidor a la hora de comprar. Te sugerimos brindar la mejor atención para llegar a la fecha sin riesgos de reputación. Además, cumplí los plazos de entrega y evitá suspensiones en tu cuenta. Y vos, ¿ya estás preparado? Recordá planificar con anticipación y romperlo en ventas. En el link de la descripción te dejamos más información para trabajar con un experto certificado.